... ... Domingo por la tarde, argentino que recibía a Atlas, un equipo del Salahito que venía de caer, como casi toda la fecha, que tenía que recuperarse, frente a Atlas, que está este año, esta temporada, por lo menos en la mitad de la tabla de posiciones. La formación de la visita, el 1 Poncio, el 4 Achucarro, el 2 Bruno, el 6 Godoy, el 3 Rejala, el número 5 Romero, el 8 Rodríguez, el 11 Ugarriza, 10 Acuña, 9 Torres, 7 Alcaraz, el técnico Juan Valiente, y ahí aparecía el Salah. Casaca Blanca, pantalón blanco, medias azules, para el equipo dirigido técnicamente por Jorge Díaz, que está en el campo de juego con el 1 Cironi, el 10 Mariatti, el 3 Torres, el 6 Bersotti, el 5 Arevalo, en la zona media, el 4 para Palma, el 2 Rivarola, el 7 Martínez, el 8 Reynoso, el 9 para Sosa, el 11 Cabral, Jorge Díaz, el técnico del equipo Salahito, ahí estaba la niña que hace de fotógrafa, los árbitros, principal para Edgardo Copanchuk. Atras, que comenzaba a jugar, era el encargado de mover la pelota, y Argentino la perdía en este ataque, y a los 28 minutos aparece la apertura del marcador, para bien la pelota, gana la posición, el 9 Torres, y en el salto se lesiona a Bersotti, doble bronca para Argentino, estar perdiendo un a 0, y que tenga que cambiar un jugador, el Sala, que lo arrancaba perdiendo ya, en un encuentro, en el cual el Sala necesitaba ganar. Vemos otra vez la reiteración, ahí está, el número 9 Torres, que va a pelear con Bersotti, cae en nombre del Sala, queda lesionado, y Torres abre el marcador, 1 a 0 la visita. Y a los 36 minutos, ahí está, la reacción del Sala, Cabral para Argentino, luego del tiro libre, poniendo el empate, lo festeja mucho, la gente local, porque sabía que este partido era clave, porque tenía que ganarlo, ahí está, jugada preparada en la semana, con tres pases lo dejan solo, a Cabral frente al arquero Poncio, para poner el 1 a 1, y así de esta manera arrancar. 40 minutos, 4 minutos después, desde un saque del arco, llega el gol de Acuña, el número 10 de Atla, donde la pelota pasó por varios jugadores de la visita, del equipo del continente, ¿no? Ahí llega la pelota para Acuña, Acuña que enfrenta, no puede hacer nada, el arquero Salaíto, 2 a 1 para la visita, y este partido en el cual Argentino terminaba, la primera etapa, perdiéndolo, vemos nuevamente la reiteración, un pase en profundidad, solo aparece el 10 para poner el 2 a 1. Al inicio de la segunda etapa, hay una jugada clave, que podría haber sido clave, mejor dicho, en este partido, porque se va expulsado, el número 6, Reynoso, en Argentino, por simular la difracción, por simular un penal, ahí está, doble amarilla, para el número 8, Reynoso, en el Sala, que perdía 2 a 1, y perdía también a Reynoso, se queda con 10 jugadores. Nuevamente la acción, según el árbitro, había estado buscando la difracción, y después de esta jugada, tirándose en palomita al 17, Miranda, sobre los 9 minutos, un lindo gol, ponía el 2 a 2, y parecía que Argentino, que volvía el empate, que volvía a tener la posibilidad, esta nuevamente, la palomita, para cambiar la trayectoria de la pelota, palo, y adentro, 2 a 2 el partido, y el Sala con la ilusión, pero, cuando faltaba un minuto y medio, una pelota en la cual la salen jugando de izquierda, recordemos que estaba con un hombre de más, en ese momento Atlas, cambia todo el frente de ataque, va a llegar el centro de Achucarro, y de cabeza, Highland, que hacía poco había ingresado, el número 17 pone el definitivo, 3 a 2, vamos a ver nuevamente, ahí está como lo grita, el equipo del continente, que no tiene una buena performance, este año, después de varias temporadas, que estuvo hasta jugando, una final en la promoción, y la perdió, pero ahora no está jugando bien, ahí está, sobre la derecha, va a venir el centro de Achucarro, y fíjese, cómo cabecea el 17, Highland, ganándole la espalda, a los defensores, un golazo prácticamente, argentino, que veía, cómo se le escapaban, otra vez los puntos de local, otra vez perdía, tres temporadas, en la primera D, nunca le pudo ganar, argentino, ahí está, los jugadores, con la bronca, que se van, solamente empató dos veces, frente a Atlas, la bronca, la de sazón, del equipo, Salahito, que perdió nuevamente, y jugará mañanas, un partido importante, para la continuidad, de Jorge Díaz. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video